Música Mi nombre es Luciano Coletti, soy estudiante de la carrera de Agronomía de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Militante de la agrupación estudiantil Cambium. Bueno, para este año, como todos los años, la idea es poder disputar el centro de estudiantes, no solo pensando en el estudiante en la facultad, sino también en el modelo productivo que estamos planteando para nuestro país. La idea es poder defender, digamos, a los estudiantes en las problemáticas académicas, teniendo en cuenta que, bueno, en esta facultad los últimos tiempos se vienen presentando problemáticas académicas como la superposición de parciales y también la problemática de la condicionalidad. La idea es poder defender a esos estudiantes y que los derechos se cumplan. Y también, vinculado a lo que es el modelo productivo, la idea es poder presentar otra alternativa, teniendo en cuenta que hoy en día, digamos, se está generando un modelo que lo que busca es generar ganancias y olvidándose de los pequeños productores. Así que, bueno, este año te invitamos a que nos apoyes y que te acercas a la mesa a ver nuestras propuestas. Mi nombre es Federico Ducasse, representante de la agrupación Franja Morada, actual conducción de la Facultad de Agronomía y Ciencias Forestales. Para estas elecciones tenemos pensado continuar trabajando con todo lo que han sido las actividades que intenten demostrar una visión integral del sector, sin sesgar hacia uno u otro, sino tratando de generar actividades, propuestas de todos los estudiantes, ya sea charlas técnicas, ya sean viajes, pasantías al interior de nuestro país y también en las instalaciones de nuestra facultad. También hemos avanzado en cuanto a la defensa de nuestros derechos, porque creemos que es importante no solamente quedarnos en cuanto a lo académico, sino también en cuanto a la infraestructura de nuestra facultad, también en cuanto a los derechos, como es la seguridad, que últimamente en la zona del bosque hemos tenido muchos hechos delictivos y creemos que es necesario entonces ir por ese también derecho. Otro tema importante, creemos que es necesario ir por el calendario de parciales, un motivo que es muy sensible para nuestra facultad y que en cuanto a la planificación de los estudiantes es algo primordial. Por eso para este 4, 5 y 6 te pedimos que nos acompañes tanto en el centro como en el consejo directivo Franja Morada.